Música Biocultura ha abierto hoy sus puertas, 3 de noviembre vamos a estar hasta el domingo aquí en Isema, en el pabellón 9 de Isema. Es la feria de productos ecológicos y de consumo responsable, la más importante de España y también la más importante del sur de Europa. De moda sostenible y de un montón de productos, de ofertas y de soluciones para empezar a cambiar nuestros hábitos de consumo. Los ciudadanos, los consumidores tenemos que empezar a ser activos y empezar a cambiar también nuestras formas de vida porque estamos ante una emergencia climática, ya todos lo sabemos, hay evidencia científica, pero también hay evidencia que la estamos viviendo personalmente, por tanto tenemos que tomar la iniciativa de empezar a cambiar nuestros hábitos. Aquí en Biocultura vamos a aprender cuáles son esos hábitos, por ese motivo, además de las 420 empresas que están participando, va a haber 300 actividades paralelas que nos van a mostrar esa especie de manual para ese cambio necesario. Así es que hago un llamamiento también a que seamos ciudadanos activos porque nos estamos jugando mucho, nos estamos jugando la vida en este planeta. Acabamos de inaugurar Biocultura, nos ha acompañado el ministro de Consumo, nos ha dado la razón en todo, así es que esperamos que empiecen a cambiar políticas, les hemos pedido tanto en micrófono abierto como en cerrado que sean más ambiciosos, que se lo tomen en serio porque sinceramente nos estamos jugando mucho y se ha mostrado muy receptivo, con lo cual estamos esperanzados de que vayan a empezar a cambiar esas políticas y que no sean tímidos en ello, hay que dar pasos de gigante. Tenemos la celebración de Biocultura aquí en IFEMA hasta el domingo, el horario es de 10 de la mañana a 8 de la tarde, os animamos a venir, es muy fácil, le podéis comprar la entrada aquí directamente, es un precio popular de 3 euros la entrada y el fin de semana de 5, los niños hasta 12 años es gratuito y lo decimos porque os queremos pedir que no dejéis a los niños en casa, que los traigáis. El sábado y domingo va a funcionar aquí en Biocultura también el Festival Mamaterra con un montón de talleres para que aprendan a ser consumidores responsables, talleres de cómo elaborar queso, de cómo elaborar pan de cocina, de reciclaje, en fin, que aprendiendo un montón y pasándoselo en grande van a empezar a dar esos pasos hacia la sostenibilidad que necesitan los habitantes del presente y del futuro.